Gracias chicas, ustedes se van a incorporar a la entrevista porque tenemos un invitado especial de casa. Hablamos de Frederic Alemán, de programación neurolingüística, y nos viene a desarrollar ese tema hasta con una dinámica, porque le estabas preguntando a Luisa si ella recordaba si le caía mal a alguien, si le tenía en la mente. Bienvenido. Bueno, gracias a ustedes, pues sí, gracias también a los televidentes que nos ven. Realmente es un tema muy delicado y muy importante tocarlo, y principalmente en las empresas, porque realmente tienes que convivir con muchas personas que de entrada no te caen bien o no te simpatizan, o bien, conociéndolas también con el tiempo, llegas a detestarlas. Realmente son dos extremos que tienes que considerar, pero preguntarte primero, bueno, ¿qué hace esta persona que realmente a mí me ofende o no me cuadra, por así decirlo? Pero también es interesante ver, preguntarte a ti, ¿qué hago yo también para que esta persona se comporte de esta forma conmigo? Porque no es solamente de un lado, hay que ver la ecología de ambas relaciones, y de esa forma es mucho más sencillo hacerlo. Aquí entra mucho, y lo que decíamos, que si no hay una respuesta de por qué esa persona me cae mal, es cuestión de química, puede ser, es cuestión de... Personalidad. De entrada, que no piensa como yo pienso, o no tenemos, no sé. Pero eso es todo. Porque ni siquiera, pues sí, porque ni siquiera hemos cruzado palabras, digamos, a veces solo de vista, y sentimos como que no. Yo te decía antes de la entrevista que también, y cuando ponía el ejemplo de los maestros, qué tan conveniente es saber cuando le caemos mal a alguien y a esta persona no le somos indiferentes, sino que al contrario, nos pasa hostigando el día, y nos pasa ridiculizándonos, y nos pasa solo porque le caemos mal. He conocido de muchas situaciones que cuando la persona víctima lo enfrenta y le dice, ¿cuál es tu problema conmigo? Esa persona cambia. Porque normalmente estas personas creen que la víctima siempre se va a quedar así, y nunca va a decir nada, y puede hacerte ella lo que quiere. Sí, realmente pasa. Mira, llegan muchos adolescentes, y es un tema bien importante, que tiene como esa empatía no muy grata con los profesores y los alumnos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Primero, identificas cómo se comporta el alumno en clases. Hay alumnos que son introvertidos, hay otros que son completamente extrovertidos, y otros que aquellos que levantan la mano a cada cinco minutos. Entonces, pero es de ver realmente al profesor, ¿qué es lo que le hace que el niño o la persona haga ese tipo de comportamiento? Posiblemente la persona no lo tome muy en cuenta, porque si levanta la mano cada rato, ¿qué se hace? Entonces, tú lo levantas a cada momento y espero que otro opine. Es un tipo de respuesta que la persona también no comprenda, el adolescente en esta situación. Pero también es algo que se aprendió desde la adolescencia, que hace que a ti identifiques un comportamiento de una persona en otra. Asocias, asocias un comportamiento. Ok, vámonos a las empresas, a los ambientes de trabajo. Una cosa es que alguien me caiga mal, pero otra cosa es de que de alguna manera, como me cae mal, empiezo yo a bloquear cosas que puedan fluir simplemente por una percepción. Ahí viene un problema grave para la empresa, porque se empiezan a trabar los procesos. Totalmente grave. Miren, cuando damos los seminarios a las empresas, realmente es algo bien importante, que la persona que está desempeñando el rol, ya sea de gerente o como jefe, tiene que tomar decisiones por la empresa. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que siempre personalizamos todo. Y cuando tú le dices algo a una persona y le dices, tiene que hacer esto, tiene que hacerlo de esta forma, ¿qué es lo que hace? No lo pides como que la empresa te pide el requisito que tú tienes que hacer algo, sino que la persona lo identifica como algo personal. Entonces me lo estás pidiendo tú. Me lo estás pidiendo tú. No es la empresa. Tú me lo pides. Entonces ahí empieza un tipo de empatía, empatía negativa. Porque la persona, ¿qué hace? Focaliza la atención emocional con la persona que lo está diciendo. Y realmente la dirección viene de arriba, o del jefe, o del gerente, o de la dirección. Pero tendemos a nominalizar, nosotros utilizamos ese término, de encajar las emociones dentro de un objeto, una persona, o de algo que nosotros ubicamos. Ese es el problema que pasa en la comunicación de las empresas. Yo necesito que tú me entregues este reporte. Yo necesito que tú me hagas esto y te quedes hasta la hora de la noche. En vez de decir, mira, la empresa realmente necesita que te enfoques en sacar esto y lo podemos hacer de una forma juntos. Que si lo estás solicitando la empresa, realmente sabes que no es culpa de tu jefe, que no es culpa de la persona que lo está haciendo. Pero también la organización debe evaluar a esas personas tóxicas dentro de la organización. Y si hay toxicidad, lo mejor es separar a esos tóxicos que nunca van a cambiar ese ambiente y por el contrario contaminan tu clima laboral. Ok. Hay dos cosas bien importantes. Y algo es, lo que tú dices es cierto. Pueden haber dos tipos de personas. Las que quieren realmente cambiar y identifican que la empresa requiere de sus conocimientos y servicios y hacen el cambio. Pero hay personas que realmente donde tú las pones... Ahí se quedan. Ahí se quedan. No hacen un cambio porque... Contaminan, no son proactivas. No, lo que pasa es que no hacen un cambio mental dentro de ellos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Evolucionar mentalmente y tienen que visualizarse de otra forma. Hay un término en inglés que está como de moda, que son los haters. Los que odian a todo el mundo y a todos y porque sí. Y se ve mucho en las redes sociales unas críticas muy duras sin siquiera conocer a la persona a la que le están dirigiendo palabras feas, fuertes. Ahí, yo creo que le cae mal medio mundo a los haters, pero ahí el problema son ellos. Claro. Ahí el problema son ellos. ¿Cómo identificamos en una relación de empresa? O, bueno, es que quizás el tema aquí da para la empresa, porque lo demás tú decidís quiénes van a ser tus amigos, quién va a ser tu pareja. Pero en una relación donde no puedes, tienes que convivir con esa persona. Y que están los amigos de tu pareja, que son muy amigos de... Pero van a cambiar. Alguien me dijo una vez, porque cuando nos conocimos, mi esposo tenía sus mejores amigos y los sigue teniendo. Vengo yo y los conozco y ahora son mis mejores amigos. Y de repente, tal vez hay cierta distancia en la que a mí me decía, este es más amigo mío. Y una vez la esposa de uno de ellos me dijo, cuando ya va la relación fluyendo, ya tu esposo se va al lado de las esposas con las que tú hiciste más química. Porque al final determinan las mujeres la relación de amigos que los hombres, porque las esposas se hicieron más amigas que ellos. ¿Me explico? Entonces, y no es que te caiga mal, pero a veces también la relación va fluyendo así. Tienes que, inclusive, invitarlos a tu casa porque son los amigos de tu esposo. ¿Qué pasa si hay alguien ahí que no te hace ni para atrás ni para adelante y tienes que atenderla? ¿No le invitan? ¿Disimularla? Y pasa lo mismo igual también con las familias. ¿Qué pasa si tú conoces a alguien de repente, a tu novio, y te presenta a su familia, o la suegra, o el suegro, y que de repente dices, hay ese tipo de estigma con los suegros? Pero realmente no es así. Simplemente se limita a que las cosas no caminan como tú quieres que camine y por eso tú pones una barrera. Entonces, cuando tú pones una barrera, realmente te cierras. Y cuando te cierras, te predispones y a no aceptar cualquier tipo de sugestión, cualquier tipo de comentario de otra persona. Hay relaciones en las que el caerle bien o mal a un tercero es muy importante. Hablemos de la persona que sí es buena, correcta, y que el problema está en el otro. Hablemos de esas segundas parejas en el momento en que este novio va a conocer al hijo de esta madre con la que está saliendo. Puede ser que él tenga las mejores intenciones del mundo y puede ser que ahí esté un niño al que le cayó mal. El niño en ese momento es un niño, pues puede ser que tenga un montón de problemas que hagan ese rechazo. ¿Cuál es lo correcto? ¿Qué hace este hombre con buenas intenciones para lograr permear en ese corazón de un niño que de entrada lo trató como que fuera lo peor? Miren, lo primero que realmente tienen que identificar es que ustedes no son el papá del niño. O sea, tienen que tenerlo claro realmente. Ustedes son un ente extraño que llega de repente y va a abarcar a la mamá del niño. El niño se identifica y dice, pues esta es mi propiedad, es mía. Llega a invadir. Totalmente. ¿Tú quién eres? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero, no estar con mucho al agua al niño. Te traigo esto, te traigo lo otro. Hola, campeón, ¿cómo estás? Y que no sé qué, que no sé cuándo. El niño lo rechaza. Totalmente por todo lo que tú lo hagas positivo, te lo va a rechazar. Además, el niño se da cuenta cuando queremos exagerar. La inteligencia de los niños de ahora es increíble. Ellos lo notan, se dan cuenta. ¿Qué tienes que hacer? Usamos un término en PNL que se llama report, en el cual tú puedes, por así decirte, calibrarte con las emociones del niño, calibrarte con su comportamiento. No pretender ganártelo en un mes, en dos meses, en tres meses. O con regalitos. Eso es mentira. No funciona. Realmente se ha comprobado y se ha visto que es peor, empeora las relaciones. Yo estaba escuchando que ustedes comentaban también el hecho de un padrastro cuando tienen ya hijos adolescentes. Es increíble. Pero hay una técnica bien importante que aparte de eso nos ayuda mucho a poder convivir con las personas dentro del trabajo, dentro de la familia o dentro de las relaciones interpersonales. Vamos a hacer una dinámica. La dinámica de la nariz. Ahí por ahí le preguntaba a Luisa si tenía en mente a alguien que a ella no le caía bien. Hagámoslo con Luisa, pongámosle en la nariz. Solo a mí no me cae bien alguien, no sean así de... Empíquenlo en qué consiste la dinámica. Realmente lo que se hace es que nosotros modificamos la percepción de la persona mentalmente, en el cual hacemos ver a la persona que ustedes realmente las hostiga o no les cae muy bien y alteramos su percepción, ya sea visual, auditiva o de sensación. Perfecto. Porque hay que identificar a las personas en qué sistema neurológico se mueve, si es muy visual, auditiva o kinestésica. Entonces tiene que hacerse en tres ámbitos. Entonces, ahorita vamos a hacer el ejercicio con Luisa, pues realmente vamos a hacer algo... Realmente tengo dos en menos que tiene problemas. Vamos a hacer este ejercicio para todos aquellos televidentes a los que les cae mal, Luisa. Claro. Le vamos a cambiar la percepción de Luisa. Soy bien buena gente, yo sé que parezco mala. No, Luisa tiene en mente dos personas que a ella no le caen bien. Entonces, vamos a la dinámica. Si nos ayudas, puedes cerrar igual los ojos para que sea un poco más... Piensa en ese rostro que te envenene el alma. No, no, no sufro porque no convivo con ella. Ah, perfecto. Muy bien, Luisa, me llega. No, no, tú cierra los ojos. Tú cierra, no seas tramposa. Ok. Cállate, Luisa. Y esto alcanza. Sí, sí. Miren, algo importante realmente que hay que ver... Están familiarizadas con esto. También de este tipo de técnica que hay que verlo ecológico, o sea, que no sea muy extrema. Porque si es muy extrema, tú puedes hasta ignorar a la persona y de esa forma puede ser peor el conflicto. Ok. Ok, perfecto. Entonces, cierra tus ojos, Luisa, y ahora quiero que traigas a tu mente y visualices a la persona que realmente tú no toleras mucho. Que realmente no es empática contigo. Ya. No me vayas a dar duro. ¿Es hombre o mujer? No me vayas a dar duro, yo estoy a la pago. Pero ponla totalmente a todo color y resalta los colores en este momento. Ponle un vestido feo, así. Imaginásela bien fea, peinada. Como florísima. Amarrado. Sí. Ok. Ahora, ¿la puedes ver? Pero míralo, normal. Sí. Como una foto que vi hace. Totalmente. Súper X. No, no soy así, niñas. Haz algo muy sencillo. Y ustedes también pueden hacerlo mentalmente y utilicen este tipo de técnica que es muy sencilla. Ok, pongan a la persona en blanco y negro. Sí. Ok. Si les cuesta poner a la persona en blanco y negro, hagan como si realmente la ven, en blanco y negro. Sencillo. Ajá. Ahora, imagínate que la persona se va haciendo un poco más pequeña. Y se va encogiendo. Sí. Tan pequeña que puedes hasta cargarla en la palma de tu mano. ¿La puedes visualizar? Perfecto. Ahora, simplemente, quiero que veas cómo en la nariz de la persona aparece una nariz de color rojo. Muy grande. Mucho más grande que la persona. Y de esta forma, vela a ella en blanco y negro. Y ponle la nariz de color rojo. Ok. Ok. Ahora que la ves así, ella te está hablando, pero realmente tú no la puedes entender porque es tan pequeña que realmente habla como... Ok, ahora abre los ojos y mira la percepción realmente de la persona. ¿Cómo puedes verla? Ay, no. ¿Cómo la veo? Ok, espérame. Es invisible. La sigo viendo. No, 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 espera. Es que sí, la vas a ver. Pero, ¿qué desayunaste ahora en la mañana? Yo desayuné, no me acuerdo. Aguacate. Ay, qué rico. ¿Solo aguacate? No, con pan. Ok. Y semillas. Perfecto. Y queso feto. Ahora trata de ver a la persona. Ok. ¿Vieron el rostro de ella realmente ahora? Está pensando en el aguacate, no en la persona. Si se dieron cuenta, esta técnica realmente hace eso. Primero cambiamos una percepción de la persona. Después, ¿qué hacemos? Preguntamos algo ilógico. ¿Qué desayunaste? ¿Y qué tiene que ver esto con eso? Ese se llama un estado separador que se utiliza para que el cerebro no esté conscientemente pensando en la persona. Distrae la atención. La experiencia también dentro de la programación neurolingüística es súper eficiente cuando alguien... Ay, espérate, voy a quitar esto. Cuando alguien sí te ha hecho un daño, cuando alguien te ha insultado, te ha gritado, cuando ha habido una agresión, ese recuerdo está así en tu mente. Cuando alguien te haces el mismo ejercicio y la voz de esa agresión la cambias por el... Le pones la nariz y en ese momento el sentimiento cambia. Cambia. Pero es que ¿saben qué pasa? Vaya, a mí me cae mal esta mujer. Le hizo algo a alguien, ni siquiera a mí, pero a alguien, que yo quiero mucho. Ahora, hay otra mujer que a mí no me cae mal, luego me hizo algo a mí malo, pero a mí no me cae... No, sigue sin caerme mal. Ok. Porque yo soy rara. Claro. O sea, no me cae malo, aunque haya hecho algo malo a mí. Es que a alguien que la dañó a ella no le cae mal y a esta persona que le hizo un tercero yo. ¿Cuándo es que alguien nos cae mal o cuando alguien nos hace daño? Que no necesariamente el que me hace daño me cae mal, al contrario. No me cae nada mal, pero me da cosa que sea así conmigo, porque me hizo quedar mal, me ridiculizó, me hizo algo feo, no me ayudó, etc. Pero no es que me caiga mal. Claro. Sino que es una persona que a mí no me confía en ella, no me... Vea. Ok, pero eso dependiendo qué tanto tú convives con la persona. Pero si tú no convives tanto con ella, ¿qué pasa? ¿Por qué te cae mal? Ahora, sí es válido y a eso voy. Al final, la sangre es la sangre, la química. Yo creo mucho también en la química y en la física. La química, pero hay personas que puede ser que nunca le dirijamos nuestra palabra y solo la vemos y no... Y te cae mal. Y te cae mal. Ah, pero no con mala intención, simplemente no me da... No es una persona de tu agrado para tu vida. Y si ponemos el otro extremo, hay personas que solo la veo y su cara, su... Decís que es persona más agradable y ni siquiera te la han presentado. Y no lo conoce. Como ella. Bueno, muchas gracias. Te pueden buscar en el salvadorpnl. Sí, ahí. Arroba gmail.com. Correcto. Y 2563-2641 para que la gente pueda consultar. Ok, gracias. Gracias. Le agradezco también a ustedes por su... Gracias por las narices. Sí. Ok, perfecto. Corte, ya volvemos. Frías y rojas. Frías y rojas. Gracias. Gracias.